Audiolibro de seducción, libera su instinto sexual. ¿Quieres tener sexo con esa chica super buenona? ¿Y si te dijera que puedes identificar las grietas inconscientes de su cerebro? Acá te enseñaré sobre los aspectos claves de la neuroseducción que puedes aprovechar. Esto nos sirve para influir sin que nuestro objetivo se dé cuenta. Si quieres seducir ponte en contacto con su cerebro. Un cerebro es realmente una máquina fascinante. En la práctica solo el 2% de la masa total que corresponde a su cerebro consume un 25% de la energía total. Este es capaz de muchas cosas. Pero sin duda puede hacer cosas que la ciencia no conoce todavía. ¿Quieres saber cómo seducir a una mujer? Y es probable que te preguntes qué está pasando en la cabeza de una mujer cuando piensa en amor y sobre todo en sexo. La buena noticia es que es posible observar y entender lo que ocurre en su cerebro. Incluso puede seguir los procesos inconscientes más secretos. Los científicos han identificado patrones de conducta, utilizando un conjunto de herramientas y técnicas, para determinar el comportamiento de las mujeres. Fuerzas principales de trabajo en el cerebro de una mujer Esta en ocasiones es llamada también la alerta roja o la zona roja. En el cerebro, tiene dos fuerzas principales en el trabajo. La lógica y la emoción, y estas dos fuerzas no siempre funcionan muy bien juntas. Una mujer puede ocultar completamente la otra, pueden ser contradictorias y sugerir diferentes decisiones, etc. Por último oponerse a ellas, cabe recordar que la lógica se asocia con el lado izquierdo del cerebro y las emociones del cerebro o derecho. Joshua Pellicer que explica que cuando se trata de seducir a una mujer, la parte emocional del cerebro puede tener prioridad sobre su lado lógico, el cual se puede silenciar gradualmente. La ventaja es que si su cerebro lógico se apaga por completo, si decide salir contigo, será una decisión puramente emocional, y esto, esto puede ser muy beneficioso para ti como seductor. Por lo tanto, para evitar esto, existe en las mujeres lo se define como la respuesta zona roja y lo que yo llamo la alerta roja, la cual consiste en enviar una señal de alarma desde el lado cerebro lógico para recordar a tu objetivo que ella debe dejar de llevarse completamente por sus emociones. Esta llamada de atención le permite volver a la tierra y volver a examinar la situación. Concretamente, esto significa que si se crea una gran cantidad de la atracción en una mujer, es posible que se deja llevar por sus deseos, solo para darse cuenta luego de que su entusiasmo es completamente injustificado, que la situación va a ser peligroso para ella si sigue así y reconsiderar y cómo se siente acerca de usted, es decir, renunciar e ir a otra persona, mucho cuidado con esta situación. Tu misión es asegurar que esta alerta roja no se dispare. Eso no significa que se vaya a seducir menos, sino significa que la creación de la atracción y confort sea agradable con las sensaciones que se creen para mejorar la seguridad necesaria hacia ti, y así limitar sus barreras racionales. ¿Sabías que esa mujer buenona tiene tres cerebros? Los investigadores de la neurociencia han demostrado que operamos con tres cerebros diferentes. Nuestro primer cerebro se llama el cerebro primitivo o reptil. Es el más antiguo, y tiene unos 500 millones de años. Compartimos con los reptiles, por lo tanto el nombre cerebro reptil. Tiene principalmente funciones vitales del cuerpo, tales como la actividad del corazón o la respiración. Pero está principalmente involucrado en numerosos reflejos y comportamientos instintivos, como la agresión o fuga. No incluye palabras o frases, pero por otra parte, reacciona a los estímulos. El segundo cerebro es el cerebro intermedio. Los científicos también llaman el sistema límbico. Es un legado de los primeros mamíferos, apareció o existen unos 60 millones de años. Se ocupa de las funciones más complejas relacionadas con la memoria y las emociones. Es el asiento de la memoria emocional, donde los estímulos son o bien ya sea agradable o desagradable. Para una decisión, se encarga de la parte emocional. No solamente es el asiento de las emociones, sino también de los recuerdos. Es gracias a él que somos capaces de construir vínculos emocionales, y cayendo así en el amor. Nuestra tercera cerebro llamada la corteza cerebral o neocórtex. Se nos permite reflexionar y construir el razonamiento complejo. También se llama cerebro lógico. Trabaja en el idioma. ¿Cómo seducir a una mujer? Toque en el lado derecho de su cerebro. Seguramente piensa para tomar sus decisiones solo le da uso al cerebro más avanzado, por el neocórtex. Se equivoca. El cerebro reptiliano y el cerebro intermedio son los que están a cargo la mayor parte del tiempo. Los tres cerebros funcionan perfectamente por separado, pero el cerebro reptiliano y el cerebro intermedio tomar el relevo. De hecho, cuando se trata de tomar una decisión, nuestros tres cerebros entran en conflictos. Para decidir racionalmente, el neocórtex necesita el tiempo y esfuerzo suficiente que se necesita. Sin embargo, el cerebro reptil, responden al instante a través casi sin esfuerzo. Los reflejos a los estímulos y respuestas emocionales son muy rápidos y van a influir a ver prevenir análisis. Es por esto que muchas veces queremos hacer las cosas cuando sabemos perfectamente que esto no es lógico. Conclusión para seducir y tener sexo con una mujer buenoma, usted tiene que apelar a las partes adecuadas del cerebro. De hecho, es inútil tratar de coquetear por conseguir que piense en cualquier cosa. Es un error terrible. Es mejor hacerlas soñar y fantasear. Debemos llegar a tocar su cerebro reptil. Vamos a tratar de desencadenar reflejos. En especial, tratar de alcanzar su cerebro intermedia, ya que es el asiento de las emociones y sentimientos de amor y sobre todo sexo. Gracias. 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 Gracias.